216 armas de fuego fueron destruidas en hornos de fundición. La destrucción de las armas de fabricación artesanal es la fase final en el procedimiento del plan desarme adelantado por la institución. Las armas entregadas por la ciudadanía de manera voluntaria se lograron a través de las campañas Yo decido vivir sin armas y Cambia armamento por alimento. Incentivaron la entrega voluntaria de las armas con el propósito de desestimular la violencia y promover principios y valores. Estas campañas las está liderando la Policía de Norte de Santander con el fin de que los ciudadanos de bien que tienen estas armas en su poder para evitar accidentes y evitar situaciones irregulares y judiciales las entrega la Policía Nacional con el fin de tener una convivencia en paz y segura en el departamento de Norte de Santander. Las armas de fuego fueron recolectadas por la Policía Nacional desde el 21 de diciembre del 2018 hasta la fecha, buscando principalmente evitar homicidios o lesionados por la mala manipulación, que en la mayoría de casos de riñas y bajo efectos del alcohol se convierten en una amenaza latente en la comunidad. La institución incentivó a los ciudadanos para que en las futuras campañas se vinculen a esta importante labor que realiza la Policía Nacional en pro de la convivencia y la seguridad de la ciudadana.